Bien, antes de comenzar este video pues diría que sería un gran honor pues que se suscribieran a mi canal y que le apoyarían mucho a este video, así que nada más, solo decir y empecemos con esto. Hell Online, ¿Quién no recuerda ese juego que salió en el 2015 solo para Rusia en una meta cerrada? Muy bien, ahora gracias a un equipo llamado el Dorito, regresa Hell Online después de cuatro tipos de su salida, ya que se había cancelado este dicho juego por Microsoft. Ahora tras esta salida en el equipo que está creando un cierto mod llamado el Dorito con su actualización de 0.6, fue hecho un sistema nuevo, dando a tener algunos códigos de 1003 al igual que unas nuevas mejoras. Pero dicho este problema, ¿Qué sucedió? Bien, este es un video exactamente que no tiene guión y si ven que me trae un poco es por dicha cosa, pero igual es solo dando mi opinión sobre lo que pienso que Microsoft hizo mal o lo que pudo haber hecho mejor. Bien, esto sucede porque Microsoft el viernes empezó a dar muchos comunicados a youtubers como a streams de Twitch, que todo lo que sería relacionado al Dorito, o sea a Hell Online, sería muy castigado por el simple hecho de no tener los derechos de autor, ya que si recordamos, obviamente a Hell Online le pertenece a Xbox y a Microsoft, y Microsoft no piensa en lo correcto de la comunidad como lo pensábamos nosotros. Dando a entender que muchos youtubers, como a muchos que tienen de Twitch, fueron bañados y fueron hasta incluso cerrados. Incluso hay muchos youtubers que se quejaron de esto, si podríamos decir a Hei Lonsing, si conocen, o a Slayer, a Blood Metal, entre otros youtubers de México o de España hablantes, dando a dar su opinión sobre cómo es posible que Microsoft pueda prohibir dicho juego, ya que es un juego exactamente hecho para fans, por fans, pero igual dando a entender los derechos de Microsoft, porque los códigos que se usan son de Halo 3, dando a entender que son derechos de una empresa, y no de cualquiera, sino la empresa más poderosa de casi todo el mundo, dicha es Microsoft. Microsoft, en cierto punto, le había interesado cómo era la comunidad, no se sentían tan amenazados, y a 343 dio su comunicado dando su opinión y le intentó el juego, en cierto punto dicen que es un buen trabajo que hayan hecho, el Dorito, todas las mejoras en Halo 3 a Hell Online, pero Microsoft no pensó lo mismo, Microsoft dice mucho y opina que usar códigos que le pertenecen a la dicha empresa, y más bien dando una opinión que no es un juego de paga, si obviamente no conocen Halo Online. Halo Online, en cierto punto, es un juego que nunca fue terminado, era una beta cerrada para Rusia, pero muchos hackers pudieron conseguir un juego, una copia, y pudieron conseguirlo para América. Pero dando a este punto, da a entender que el Dorito quiso mejorar lo que 343 no pudo hacer, y lo que Microsoft pensó que era un dicho proyecto terminado o fracasado, pero el Dorito vio algo mejor. Dicho en una de estas actualizaciones, y más a youtubers que empezaron a hablar de esto, muchísima gente empezó a descargar Halo Online, y Halo Online empezó a ganar más popularidad y más en estas 15 semanas. Pero en estos dos días que se dio el comunicado exactamente en los problemas que se empezaron a hacer por Microsoft, muchos youtubers empezaron a temer miedo, al igual que tener problemas, por el dicho hecho por qué Microsoft quiere algo que la comunidad hizo para ellos mismos. A este punto podríamos decir que Microsoft está haciendo algo que obviamente te pones a pensar que no es una riqueza, no está ganando nada, sabiendo que Microsoft es el dueño de Halo, obviamente no iban a conseguir nada relacionado a Halo, porque es un juego de chupar fans. Pero dando a entender a este punto de la historia, es obvio que Microsoft iba a tomar algo legal, tarde o temprano, tal vez no en estos momentos quizás, pero si iba a tomar tarde o temprano, porque iban a haber futuras actualizaciones, futuras cosas, tal vez futuras hasta contenido de Halo 5, o relacionado al mundo expandido, podríamos decir muchísimo más. Pero dando el primer punto y aparte, Halo Live fue exactamente hasta ahorita en pausa, o podríamos decir cerrado, porque cualquier juego que tenga la comunidad youtuber, twitch, que suba este juego, podría ser bañado, o podría ser incluso dándole su canal de baja, porque es un juego que ahora es ilegal para cualquiera que quiera hablar de este. Podría hacerlo cualquiermente, solo que no mostraría un gameplay, como en este video, y como en los otros videos que han hecho, hablando de Halo Live. De hecho, en esta que ya sería mi opinión, porque en cierto punto lo que estoy especificando, es lo que sucedió en estos días, es que para mí siento que Microsoft está haciendo algo muy mal, porque pensar que la comunidad no puede crear algo que simplemente se le plazga, da a entender que tenemos nosotros un cierto límite, pero no cualquier cierto límite, dando a entender que si tenemos un juego, que tal vez ya tiene exactamente 11 años que salió, porque no hubo un Halo 3 Anniversary, no hubo nada relacionado a Halo 3, una futura actualización, quizás una serie, algo que relacione 10 años, la cierre de la trilogía original de Bungie, o de Reclamador, como le quieran decir, para decir que esto fue el final, fue el final de una guerra, fue la final de una historia, de un personaje, y obviamente no tuvimos nada que ver en ese año. Ahora que este juego salió en Halo Online, en Dorito, aunque hizo algo relacionado a Halo 3, la comunidad le encantó, porque no solo un simple hecho de poner un Halo 3 en PC, sino es el simple hecho de tener cosas relacionadas clásicas, pero al mismo tiempo algo actuales, no simplemente poner un skin, o poner una armadura de alta generación, que sería como los Forza 4, o hacer que puedan explotar, porque en Halo 3 no se podía, sino era hacerlo algo que se sintiera único, algo que incluso Halo 5 tuvo un inicio, pero al final de todo no se pudo mantener así. Halo Online, teniendo exactamente 3 años de su salida, que fue en Rusia, hoy recuperó, o bueno, tuvo sus opiniones fuertes, para decir, este juego es el mejor en PC, y hasta ahorita uno de los mejores juegos que han creado la comunidad, porque hasta si te ponen a pensar, la comunidad ha creado un juego, y es la instalación 01, que es uno de los juegos que se está haciendo, y Microsoft a cierto punto lo ha visto, y ha visto que hay potencial en esto, pero Halo Online, un juego que según se cerró, no tiene nada de relación, vuelve a esto, y da a entender que la comunidad tiene un cierto punto, de un cierre y un final, y eso no tiene nada que aportar a una historia, o a un simple punto, a decir que es un juego ilegal, Halo he visto en muchas ocasiones, que han intentado hacer muchísimas, como yo, videos relacionados, porque Halo es un juego, que totalmente es muy grande, expande la historia, de riquezas, de personajes, y que la comunidad quiera crear algo relacionado a esto, es algo demasiado importante, da a entender que Halo, algún día, tarde o temprano se va a acabar, en 30 años, es el contrato de Microsoft con 343, pero esto no tiene nada que relacionarse, porque es un juego que simplemente, si la comunidad puede ir, puede lograrlo hacer, como hoy lo vimos, puede crear miles de cosas, podríamos crear miles de juegos, no canon, pero que diviertan, relacionadas a Halo, relacionadas a la comunidad, relacionadas a más juegos, y es algo que simplemente, hay que agradecer la comunidad, yo el Dorito, la mera verdad, probé el juego, y me encantó, hay cosas super mejoras, que Halo 3 original no tuvo, como por ejemplo, poder cambiar el visor de color, a mi me encantó, poner las lucecitas, al contrario que se usan blancas, de diferente color, tener mi armadura original, y no solo en Halo 3, si se tener solo mi traje normal, sino aquí lo puedo personalizar, algo que es único, ya que Halo 5, ni siquiera puedo personalizar mi traje, solo es el pecho, el casco, más las poses, y asesina, pero eso no tiene nada, que relacionar a un Spartan, y aquí, se siente diferente, se siente fresco, tal vez es algo clásico, pero al mismo tiempo, algo nuevo, algo innovador, algo que la comunidad, aún así, apoya y quiere, ahora el 343, sacó su comunicado, hace unos días, que según, ahora va a haber un nuevo Halo, para PC, obviamente no han dicho fechas, no han dicho nada, relacionadas, pero obviamente lo están haciendo, porque si el Dorito cierra, y es posible por 3x o Microsoft, esto se va a ir abajo, la comunidad se va a dividir más, si sabemos que hay comunidades, de Halo, que están apoyando a 343, hay otras que no lo apoyan, y es una de estas gentes, quizás lo temprano van a decir, 343 Microsoft no hace lo mejor, para la comunidad, sino sobre la Bungie, Bungie, y no es cierto, Bungie hizo demasiado por nosotros, pero igual 343 hace lo mejor que puede, Halo 5 fue una de las cosas que quiso hacer, le hizo caso a la comunidad, regresó a personajes antiguos, dio a entender un cierto punto, que si no lo pudieron manejar como se debe, y fue una gran cagada, su historia de su campaña, pero quisieron hacerlo por los fans, obviamente no vamos a relacionar Halo 5, con Halo Online, o Halo Doritos, como le quieran decir, sino es algo innovador, que pensar que la comunidad, puede crear grandes cosas, y a mi la mera verdad, yo apoyaría a, al Dorito, que no le cierren el juego, porque no está haciendo nada malo, quizás ir robando códigos, en cierto punto de Halo 3, pero podrían cambiarlo, y recuperar el juego como está, quizás haciendo un trato con Microsoft, y dando a entender ciertos apuntos, o ciertos requisitos, para que el juego siga corriendo, la mera verdad, es algo, que puede lograr la comunidad, y agradezco mucho, en poder opinar, y dar mi opción, como otros youtubers han hecho, tal vez no sea el mío, el más grande, o el más que se pueda ver, pero es igual una opinión, yo igual he estado, en la comunidad de Halo, por muchos tiempos, y he dado a entender, como ha sido un antes y un después, como cuando Bungie, aún reinaba en Halo, y ahora 343, yo recuerdo que 343, era una de las empresas, que casi nadie conocía, pero aún existía, él fue creador, de Halo Online, pero aún así, que tiene que ver, en este punto, que puedan crear, o quieran quitar, algo que la comunidad hizo, Bungie, quizás hubiera hecho lo mismo, quizás no, la mera verdad, es un punto, donde nunca vamos a poder saber, pero es algo, que la comunidad, creó, hizo, y puede lograr, hacer más grande esto, y es algo, que la verdad, me aprecio, y aprecio demasiado, que la comunidad, pueda lograr esto, y bueno, este es solo mi opinión, quizás sea un poquito larga, no estoy muy seguro, pero, quiero que, sea algo más relacionado, que vean, que hay más gente, apoyando este juego, que es independiente, y es algo de Halo, y que puedan ver, que hay más cosas que hacer, que el simple hecho, de cancelar, o crear juegos, innovadores, pero, es algo, muy relacionado, y algo muy querido, para mí, como para la comunidad, en todo el mundo, de Halo, y es algo, que igual deberían apoyar, porque Halo, puede decir, que sea un juego X, que sea un juego, que tal vez ya no tenga historia, pero tiene una comunidad, unida, en cierto punto, y se está dividiendo, gracias a estas cosas, así que, aquí me despido de todo, y espero que les guste el video, denle un like, y suscríbanse, para más videos así, adiós.